La sangre nunca muere Son muchas vidas las que tiene un gato Mi familia y yo vamos para rato Al irse uno llegan como tres Yo tengo hermanos y somos casi diez Tres de mis abuelos están durmiendo Van a despertar, yo siempre lo recuerdo A dos de ellos no los pude ver Estaba lejos, no lo podía creer También debo tíos que pronto se fueron Que toda su vida contentos vivieron A todos mis infuntos yo los represento Porque su sangre en mi sigue viviendo Héroes de la historia nunca morirán En nuestro pensamiento siempre estarán Padres, hermanos, sobrinos, tíos, nietos, abuelos y primos La sangre nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere La sangre de mi hijo Es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre Es la misma que yo tengo La sangre de mi hijo Es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre Es la misma que yo tengo La familia es un árbol La sangre es la raíz Así es, compa Lo que mi padre deseaba Yo lo voy a conseguir Es como si el mismo volviera a vivir Donde quiera que se encuentre Lo va a sentir Me miró a los ojos cuando estaba moribundo Sus palabras expresaron algo muy profundo La feria se gasta y la fama se termina Más lo que haces en la vida A ninguno se lo olvida Cuida tu semilla hasta el día de tu partida La sangre nunca muere En las venas se sostiene Después de mi Sé que alguien más viene Es la realidad Mi sangre aquí va a estar Y toda mi familia va a representar Si no soy yo Será mi hermano Cuando más lo necesite Me dará la mano Sé que algún día Tengo que morir Pero antes que esto pase Yo les voy a decir La sangre nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere Miro el reflejo de mi hijo Se parece al mío La sangre que él tiene Es la misma de mi abuelo en el cielo La misma de mi padre La misma que tengo Cuando me vaya de esta tierra Mi marca estará hecha La herencia será el tesoro de mi apellido Un hombre de fuerza y honor Respeto y valor También dejaré otra hoja escrita En el libro de tragedia que llamamos Vida mirarán Triunfos y fracasos Rechazos, abrazos Felicidades y sufrimientos De todo lo que he hecho De nada me arrepiento Y de mis errores Sigo aprendiendo Aquí yo estaré eterno Lo sé cuando miro El reflejo de mis hijos El reflejo de mis hijos La sangre nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere La sangre de mi hijo, es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre, es la misma que yo tengo La sangre de mi hijo, es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre, es la misma que yo tengo